Gracias por estar por primera vez aquí en nuestro programa. Hablamos de Jesús Chirino, Secretario General de UTM Villamaria. ¿Cómo estás Jesús? Gracias por estar. Bueno, estamos bien en lo que se puede estar en este contexto que vivimos hoy en Argentina. Que es difícil, aunque estamos acostumbrados a tener crisis cada tanto. Bueno, estamos en una situación difícil y entonces hay que poner ese punto cuando uno habla del Estado. Más allá de las situaciones personales, creo que nuestra sociedad está sufriendo. Sí, los anticuerpos funcionan más que nunca en estos momentos de crisis, ¿no? Los argentinos han desarrollado anticuerpos. Tenemos que fortalecer y pasa básicamente esos anticuerpos por las organizaciones sociales, que son las que contienen, ¿no? Todo el costado femenino de la actividad militante también es muy importante. Lo vimos durante la pandemia, ¿no? Las que hicieron más que las maravillas y mucho trabajo fueron las mujeres en los barrios. Muchas veces con demasiada soledad, sin los apoyos institucionales necesarios. Pero incluso acá en nuestra ciudad a mí me ha tocado caminar mucho la ciudad durante la pandemia, andar por comedores. Y realmente, mirá, te voy a contar, una noche en un barrio, no importa cuál barrio, un barrio de la periferia, no en el sentido de menoscabarlo, sino que está a la orilla bien de la ciudad, me acuerdo que esa noche había llegado a ese comedor, bueno, donaciones, de gente que no tenía mucho tampoco, pero que había donado. Y se hizo una olla bien grande. Y salimos por las calles de ese barrio a decir que había mucha comida. Y el ver que empezó a salir gente de las casas con tapas, pero olla... Yo digo, por un lado, la necesidad, ¿no? El dolor de ver la necesidad y la imposibilidad de lograr, como se debe, con la mayor dignidad posible, el alimento de todos los días. Para la familia, pero por otro lado, la solidaridad de la gente, esa gente que le dedicaba su trabajo, que ponía en riesgo su salud, sin otra búsqueda que no fuera entender que vivimos en una comunidad y que nadie es solo, que todos necesitamos de los otros, y que eso es lo que tiene que primar. Y en estos momentos difíciles, muy difíciles, tiene que primar eso. Jesús, y en este contexto, en este marco, ¿cómo se encuentran los salarios de los municipales, si no solamente voy a incluir los de Villa María o los de Villa Nueva, sino los de toda la región? Bueno, yo partiría de una definición, no escapamos a la general de la ley. En el caso de Villa María, partiría de una definición que pasaría por acá. Si nosotros hacemos trabajar a gente, son profesionales, pero digamos cualquier persona, ya ni siquiera es profesional, pero de los que estoy pensando son profesionales, que trabajan. Toda la jornada laboral y cobran 26 mil pesos por mes, y de ahí tienen que pagar el monotributo. Yo quizá esté equivocado, tal vez el televidente pueda juzgar y pensarlo para sí mismo. Para mí eso es explotación. Para mí es explotación lo que yo he ido aprendiendo y lo que he ido sintiendo muchas veces en el cuerpo, en la larga vida laboral que uno ha tenido, no solo en el Estado. Y esa es la situación de muchos compañeros y compañeras, como te decía, profesionales que trabajan para el municipio, que son empleadas y empleados municipales, que los hacen figurar como monotributistas. Y sobre eso el intendente tiene que poner atención y ver cómo mejora esa situación. 26 mil pesos y tienen que pagarse el monotributo trabajadores municipales que son profesionales en distintas áreas. Imagino salud, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos gente en salud, tenemos trabajadores sociales, tenemos gente que trabaja en la biblioteca, que son bibliotecarios recibidos. Digo, son gente que obviamente ha hecho un esfuerzo tremendo durante todo este tiempo, que viene cobrando esas migajas. Están por debajo de lo que estableció el INDEC para la línea de indigencia para febrero. Ni siquiera hablamos de la pobreza, hablamos de la indigencia. Pero también debajo de lo que hoy rige el salario mínimo vital y móvil, ni hablemos del aumento que va a tener ahora en abril, el salario mínimo. Pero hablando acá en lo cotidiano de la ciudad, digo, todos sabemos, una persona que le ha dedicado años a su estudio, pero cualquier persona que tenga que pagar, porque tenemos compañeros, uno conoce la vida concreta de los compañeros, un alquiler. A ver, ¿cómo vive? En trabajo que muchas veces no le deja la posibilidad de otra actividad. A ver, hagamos simple, cuenta. Una persona que gana 26 mil pesos, tiene que pagar de monotributo 4 mil, ya le quedan 22. Si tiene que pagar al alquiler, le quedan 6 o 7. Y pagan los servicios y se termina la plata. Bueno, el otro día cuando teníamos la reunión del hotel donde decidimos pasar una nota al intendente para que tome nota de esto, y que inmediatamente establece un aumento, una de las compañeras presentes me dice, no me alcanza ni comiendo, y yo doctor, diga qué es lo que estoy comiendo, no me alcanza ni eso. Dice, las milanesas de pollo para mí ya son un lujo. Porque es la realidad de la gente, no estamos hablando con la realidad de la gente. No están mejores los contratados, ahí tenemos muchos contratados que ganan 30 mil pesos. Un contratado puede tener muchos años, les explico a la gente, que por ahí no está al tanto. Los contratados municipales no cobran un solo peso de antigüedad, por más que hay gente que hace más de 20 años. Tampoco están muy bien los que somos de planta permanente, ¿no? Un empleado de planta permanente, categoría 13, tiene un sueldo mínimo de 42 mil pesos. Hay un diferencial entre lo que fue la inflación del año pasado y el aumento que dieron, y el compromiso del intendente Gil, también del intendente que estaba ejerciendo, el concejal que ejerció como intendente, de equiparar el aumento del año pasado con el índice de precios. Bueno, eso tendría que surgir inmediatamente y, digo, llevamos más del 8 y pico por ciento este año, venimos perdiendo frente a la inflación, así que necesitamos sí o sí un... Que ni siquiera es aumento, porque uno dice aumento, es un aumento nominal, es decir, no vamos a comprar más kilos de carne, más kilos de pan, más litros de leche, sino es para no perder, o sea, estamos en una situación donde ni siquiera nos va a significar un aumento, una mejora, nos va a significar un aumento nominal, es decir, sí, vamos a tener más billetes tal vez, pero compramos menos que antes. Jesús, han hablado con la gente del SUAEM, ¿qué pasa con el otro gremio municipal? ¿Se están sentando a discutir? ¿Ustedes irán a formar algún día parte de esa discusión que lo vienen reclamando desde hace mucho tiempo? Nosotros siempre venimos siendo muy respetuosos, hemos sido siempre muy respetuosos de la investidura del intendente, pero también somos muy respetuosos del rol que tiene cualquier sindicato, cualquier gremio, que es representar el interés de los trabajadores. Nosotros tenemos que representar el interés de los trabajadores, los gobernantes tienen que tratar de fijar las prioridades necesarias para que el presupuesto funcione, porque siempre se habla de que no hay plata, bueno, en realidad el presupuesto es fijar prioridades, si la prioridad es explotar a la gente por 26 mil pesos, y bueno, nosotros no estamos de acuerdo, ni se condice no solo con los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, tampoco se condice con ninguna concepción ideológica de cualquier partido mayoritario y democrático del país. Así que nosotros tenemos diálogo con muchos delegados, de hecho el otro día asistieron delegados del SOEM a nuestra reunión, no vamos a dar los nombres porque por ahí aparecen cosas, somos compañeros de trabajo, una de las cosas que decíamos, y lo convocamos al SOEM, al diálogo siempre, y siempre le señalamos esto, nosotros no podemos discriminar, pero de cualquier organización, a los compañeros y a las compañeras trabajadoras, en el rol de patronal, puede que lo haga el municipio y diga, no son trabajadores, son prestadores de servicios, digo, a ver, cuando nosotros los vemos trabajar, compartimos el café que tomamos todos los días, el mate o las tareas, tenemos las mismas obligaciones, coordinamos las vacaciones con ellos, nos cubren cuando estamos enfermos, los cubrimos cuando están enfermos ellos, digo, a ver, son compañeros de trabajo y no podemos decirle con qué cara le decimos, no son compañeros de trabajo, arréglense, la UTEN, nosotros somos trabajadores, nos definimos porque vivimos de nuestro sueldo. Jesús, ¿cuántos trabajadores tiene el municipio hoy? ¿Cuántos en blanco o en planta? ¿Cuántos contratados y cuántos facturantes o becarios? Bueno, ahí está bien. No sé si hay alguna otra categoría más, ¿no? Está muy bien lo tuyo de hablar de trabajadores en blanco, sobre todo cuando somos negros, nos cae bien. Hay trabajadores registrados, tenemos alrededor de 400 más o menos en plantas permanentes. Tenemos un número bastante incierto, hay un trabajo que hizo alguien del tribunal de cuentas hace un tiempo, nosotros habíamos hecho un trabajo anterior, pero han entrado más facturas, lo que el juez que se nos fue, don Samuel, había llamado en un fallo contrato oculto. Tenemos un número de varios cientos también parecidos a los de planta contratados. Después tenemos cooperativas de trabajo, que a veces es una forma de tercerizar la tarea y con sueldos muy bajos. Tenemos becarios y tenemos gente que no figura en ningún lado y aparece trabajando en algún área. Así que es un número bastante incierto y esto no nos hace bien, no nos hace bien como ciudad, no le hace bien a la administración. Esto debería ser parte de los datos abiertos del municipio. Acá tendríamos que poner transferencias. Cualquier vecino tendría que poder ingresar a una página, a la página de los datos abiertos y saber cuántos empleados tiene tal área, cuántos están contratados, cuántos facturantes. Esto no va a herir el derecho de nadie, sino que va a atender el derecho que tenemos de estar informados todos los ciudadanos. También lo decimos nosotros con nuestro doble rol, que es ser ciudadanos de Villa María y al haberse empleados municipales. Así que es una pregunta que la respuesta la tiene la Intendencia. Y nosotros todos los ciudadanos tenemos el derecho a saber eso y a tener idea cómo se manejan los recursos dentro del municipio. A mí no me molestaría que pusieran mi sueldo, no me molestaría que pusieran mi sueldo. Por ahí, obviamente que la gente tiene reparo en eso. Pero sí tendría que estar la escala salarial, más allá de lo que le toque a cada uno individualmente y la cantidad de trabajadores. Son datos importantes, como tendría que estar la cantidad de vehículos que hay en el corralón, cuántos tienen electricidad, cuántos... Digo, por ahí, no sé, puede molestar que eso sirva de material para opinar después. Pero, bueno, la discusión de lo público es algo a lo cual hay que tender en un Estado democrático. ¿Qué dice la carta que le enviaron a Gil días atrás? Dice específicamente esto, que nos abone inmediatamente el diferencial con los índices inflacionarios, que no alcanzamos el mismo porcentaje con el aumento del año pasado, que fue el 50%, que recién, es el aumento del año pasado, que recién vamos a terminar de cobrar con el sueldo de este mes. Es decir, que nosotros ya pagamos la inflación, venimos corriendo muy por detrás de la inflación. Que abra inmediatamente la paritaria y que nos otorgue un aumento significativo. Todos los gremios están arreglando alrededor del 45% y sentándose de vuelta en agosto. Que no nos divida esto, no lo dice textualmente la carta, pero está en el espíritu. Que no nos vuelva a dividir en tantas cuotas, como si fuéramos una heladera que compramos en algún lado. No queremos eso, queremos un aumento significativo porque hemos tenido ya más del 8% en lo que vamos del año y vamos para un porcentaje más alto. que realiza un reconocimiento a los trabajadores y a las trabajadoras de salud y de otras áreas municipales que trabajaron a brazo partido para cuidarnos durante lo más duro de la pandemia. Esta pandemia que pareciera que, bueno, de la cual no sé si estamos saliendo del todo, pero sí tenemos un respiro. Bueno, hubo un aumento, hubo un aislamiento de la mayoría de la población y hubo gente que trabajó, que puso en riesgo de salud. Mucha de esa gente en la municipalidad es precarizada, precarizada laboralmente. El reconocimiento no es algo dicho en un discurso, el reconocimiento tiene que ser el pase a planta, el reconocimiento de su relación laboral que el municipio oculta bajo figuras tramposas y a los que son de planta una recategorización. Eso es algo que no solo le debe el municipio, le debe toda la ciudad a esos trabajadores y a esas trabajadoras. No hay trabas legales para eso. El municipio no debería tener problemas para hacer eso. Si piensa que tiene problemas, bueno, abramos la discusión, que opine la ciudad sobre eso, opinemos todo y veamos cómo es la cuestión. Y no me vengan con la historia de esto de que el pueblo gobierna por su representante y no delibera. No representan a nadie cuando no abren la discusión y no saben qué es lo que piensa el pueblo. Bueno, Jesús, me voy a quedar por último con una frase que dijiste en alguna oportunidad y me quedó para siempre. La famosa carrera de la precarización, ¿no? De becario a facturante, de facturante a contratado, de contratado a planta. Y en ese tiempo pueden pasar unos 40 o 50 años más o menos. Se va la vida. Porque, déjame que diga esto, y le hablo a los compañeros y a las compañeras, no naturalicemos la explotación, no naturalicemos esta carrera de la precarización, porque nosotros más allá de los saberes técnicos que ponemos en práctica cuando vamos a trabajar, ponemos algo que no tiene sustitución, que no se puede intercambiar, yo no te puedo prestar, vos no me podés prestar, no podés venderme o comprar, y que es finito, que es el tiempo de vida. Nosotros cuando vamos todos los días, no solo los municipales, sino cualquier trabajador, cuando va todos los días a trabajar, entrega esas horas de su vida que no tienen recupero. Exacto. Y allá hablamos de dignidad humana, allá hablamos de la necesidad de que el trabajo dignifique. Así que a los compañeros y a las compañeras, no naturalicemos la explotación, por más que tengamos miedo de ser despedidos.